Hace casi dos años, la vida de Don José Romero Ramos cambió en un abrir y cerrar de ojos. A sus 45 años de edad y oriundo de la colonia Cristo Rey, en Magdalena, Coyucatepec, los doctores le dieron una muy mala noticia que frenó su bienestar. A Don José, como lo conocen sus vecinos, le detectaron cáncer en el pene, un padecimiento poco inusual. Tan solo la tasa de incidencia apunta el 0.91% por cada 100.000 varones. Representa el 0.17% de muertes de este tipo de cáncer. La principal causa, lesiones provocadas por papiloma. Durante todo este tiempo, Don José y su familia jamás se dieron por vencidos. Buscaron diferentes opiniones médicas, inclusive en el sector salud, donde diversas ocasiones le negaron la atención. Al no contar con los medicamentos ni los especialistas necesarios. Fue hasta hace poco, cuando a través de un medio local se conoció la historia. Allí, un grupo de doctores encabezados por el médico Alejandro Barroso Chávez, tomaron el caso. Optaron por la operación misma, que en recientes horas se conoció como todo un éxito. Don José Romero poco a poco se integrará a las actividades cotidianas de su vida. Agradece a Dios, al Todopoderoso, al Creador y la intervención del hombre, de los doctores, de gente con valores y principios como Alejandro Barroso y sus demás compañeros médicos, que con interés se solidarizaron para curar. Ahora, este ciudadano que dice volvió a nacer, está dispuesto a integrarse a una sociedad justa, de valores y con un compromiso social de ayudar a los demás. Y el señor Barroso va a hacer, por eso se comunicó conmigo, para saber que si puede yo venir a verlo. Cuida yo de lo que estaba sucediendo. Y ahí ya me mandó a decir que se me iba a echar la mano de operarme para poder quedarle en la operación. Cuida el doctor Barroso, sí, no creo que no, pero le doy muchas gracias a él y a su familia, que es de más para que ahí siga apoyando a la gente que está en la operación. Historias como estas, que son dignas de contar, suceden en Tehuacán, suceden en este entorno. Para Informativo 50, Germain Nolasco, Damián.